Pocas, que lo que, hacemos tra, dembow y de to, porque uno sabe que es lo guapo, porque empecé yo, entonces le doy con una glow, aprendan a respetar que ahora mismo el mejor soy yo, que lo que, dame la luz, que lo que, vamos a hacer, porque tu diamé me desaparecí, porque tu sabes que tu lo que eres un guanapiso y el mejor en el silla, como quieras yo lo hago hasta un free, el menor te dando vueltas en el motor, no le pare, tu sabes que ahora mismo estoy fuerte como hall, tu sabes que nadie me paga ni con un entintor, porque tu sabes que siempre brillo porque un tomorol, pero en la esquina, dame la lupa, dame la lupa, yo soy el mejor que nadie aquí lo discuta, que lo que, no estamos en suerte, manito tu me encontraste a mi de repente y me comenzaste a grabar, yo que estaba achochado pero no le pare la gente mía de aquel lado, ellos tan claro que lo que es con uno, que en esta vuelta tu sabes yo no desafino con ninguno, estamos suco, también tan, en esta vaina bajamos como Jackie Chan, dando pila de pata, pila de machetazo, altoñazo del mundazo, viste, que le apiemo un brazo